¿Quieren sacarse de onda? No, no están viendo mal, chavos, efectivamente, este Porsche se encuentra boca abajo, aquí fijado al techo del museo de Porsche en Stuttgart, nada menos que un modelo 956, y está en display de esta manera porque, por lo menos, teóricamente, de acuerdo a las leyes de la física y de la aerodinámica, este vehículo, cuando pasara la marca de los 321 kilómetros por hora, en teoría, la aerodinámica haría que se mantuviera pegado al techo, haciéndolo manejable boca abajo, también es un principio que se ha hablado, que aplica a los Fórmula 1, pero hasta la fecha creo que nadie ha puesto a prueba realmente, ¿verdad? Si esto es posible. ¿Qué les parece? Una locura, ¿no?